Hola, carazón. ¿Habéis dormido bien? Sí, muy bien, gracias. ¿Luis? ¿Dónde está Luis? ¿Ya le has conocido? ¿Quieres que te lo presente? ¿A quién? A Morrison. Sí, ya lo he conocido. Toma, manda esta urgencia a Madrid. ¿Qué le pasa? ¿A quién? A Morrison. Ay, yo qué sé. Me ha dado un rodaje imposible, ya falta poco, gracias a Dios. ¿Sabes de alguien que pudiera quedarse con Dani esta noche? ¿Para qué? Carmen, Carmen. Llama a los jefes de equipo. Quiero verlos en la oficina. ¿Qué? ¡Ah, Cintia! Hay que ir rodar el domingo, ¿eh? Pero, ¿qué dices? I said that we have to shoot next Sunday. ¡Joder! Hay que terminar esta película de una puñetera vez. We need to talk. Michael is on a plane to New York Sunday. I, too, on the ticket business. No, you don't understand. We have a contract. We didn't agree to any additional days. He has another film to shoot. Mira, guapa. Tú y yo sabemos que no tienen nada. Nadie le quiere. Solo un director de mierda en una película de mierda como esta. And you're a shit producer, too. Pues sí, esto es lo que hay, mierda. ¿Qué? Michael's going to be like this. ¡Gracias!